¿Qué? ¿Cuál es la disputa entre el creador de contenido, Carlos Espina? Yo lo conozco inclusive en persona y él... ¿Qué pasó? Cuenten el chisme. Ah, ya sé. Miren, el título dice venezolano ya le dio miedo y ya habla bien de los mexicanos. O sea que antes hablaba mal. ¿Qué? Estoy como... ¿Qué? Como así que la basura de este país. No, 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 yo no puedo creer... No, esto no es real. Esto no puede ser real. No sé cómo interpretarlo. No quiero hablar mal de una mujer, pero... Mijos y mijas, que más bienvenidos a un nuevo video Oigan. Para nadie es un secreto que la opinión que tienen diferentes personas con distintas nacionalidades es muy controversial cuando se refieren a los mexicanos. O bien, bien es cierto, es súper positiva o es súper negativa. Pero hay que tener miedo porque los mexicanos son muy patriotas y muy unidos. Es algo muy chistoso. Es como si entre ellos mismos sí se pueden tratar mal y mandarsen a la chingada, como dicen. Pero cuando es una persona externa, ahí sí es como que... No, no te metas con mi paisano, con mi compatriota. Y eso se pone un poco complejo. Quiero que me acompañen a ver la opinión de algunas personas de distintos países acerca de los mexicanos, de su cultura, de cómo son. Algunas positivas, algunas negativas. Bueno, no sé. Ahí iremos viendo. Como siempre, recordarles que si me quieren apoyar es muy sencillo. Lo único que tienen que hacer es dejar ese like, suscribirse al canal, activen la campanita. Nos vemos en todas mis redes sociales. Alexa López Col, señores. Empecemos, porque esto se pone bueno. Se pone bueno, señores. A ver, el primer video de Nelson Soto, creo, no sé. Esa es la cuenta que lo publica. No sé si él se llama así. Escuchemos. A ver, los hashtags, creo, dicen que es venezolano y Nueva York. Bueno, vamos a ver, vamos a ver. A un mexicano yo le voy a explicar algo. Mire, muchachos venezolanos, ¿ustedes quieren agarrarla con los mexicanos? Yo les voy a explicar una verba a ustedes. ¿En dónde están los mexicanos? Si ustedes van al framing, están los mexicanos. Hacer lo de los marcos. Está hablando en spanglish. Si ustedes van al siding. Hacer como lo de los bordes por afuera de las casas. Están los mexicanos. Si ustedes van al campo, están los mexicanos. Si ustedes van a una farmacia, los atiende un mexicano. Si ustedes van a una carnicería, van a una carnicería de un mexicano. Si ustedes dan un down payment por un carro que ustedes quieren, los ayuda un mexicano a montarse en el carro. Así se va. ¿Saben yo qué siento? Ya que él está haciendo ese comentario. Yo siento que la principal área de trabajo de los mexicanos sí está, por ejemplo, en todo el tema del campo de las frutas, verduras. Pero también hay muchos en la construcción, en los restaurantes. Hay una industria grandísima de restaurantes donde hay mexicanos, tanto como propietarios, como en la cocina, como bueno, desempeñando diferentes áreas. En la jardinería también y obviamente si son muy trabajadores. Si se lo pongan el interés es que se lo pongan. Si ustedes van a una piscinada de 100 personas que veis, 80 son mexicanos. Si vos vais por el highway, en las constructoras, en las carreteras, ahí están los mexicanos. Si están amarrando cabillas, ahí están los mexicanos. Son 50 millones de mexicanos. 50 millones de mexicanos. Eran como 40, ¿no? Ya llegaron a 50. Trato de lo laboral. Yo soy un mexicano más. Porque a mí me enseñó un mexicano. Dice él, yo soy un mexicano más. ¿Qué opinan ustedes? Controversial, ¿no? Y tengo que decirlo. Y si yo lo enseño a uno de ustedes, lo está enseñando un mexicano. Porque yo le estoy transmitiendo, le estoy pasando los conocimientos que a mí me transmitieron. Entonces, dejen la guerra estúpida con los mexicanos. Si sale un mexicano malo, caiga en la verga. Dice que dejen la guerra estúpida con los mexicanos. No les va a ir nada bien. Todos los países hay delincuentes. Pero dejen la guerra estúpida. No sean brutos. En todos lados que están mexicanos. En pocas palabras, duela el que le duela, este país lo levanta a los mexicanos. Acuérdense que este país era de los mexicanos. El muro lo saltó a ellos. Así de sencillo. Yo estoy tratando de mediar, de que no se pongan en problemas con los mexicanos. Porque si ustedes los enseñan a un mexicano, también son mexicanos. En todos lados, por todos lados la llevan de parte. Porque sencillamente, si a ustedes en el roofing, en el chiro de todos lados, están los mexicanos. Y si a ustedes vuelven... En los techos, el roofing, en todo el tema de la construcción. Repito. Los enseñan. Como tienen que enseñarlos. ¿Qué nos está enseñando? Un mexicano. Viva México y viva Venezuela. Tiene un acento muy marcado. Él dice que es venezolano, pero yo le sentí como cubano. No sé, también puede haber un poco de combinación. A ver, este es otro mensaje que él da a los mexicanos. El problemita que tengo yo con los mexicanos, con algunos mexicanos. Este mensaje va directo para ustedes, para todos los mexicanos. Todos. Hasta para el presidente de México. Yo le voy a decir a ustedes una cosa. Yo jamás me he metido. He atrevido darle inclusive un mensaje al presidente de México. He metido con el país de México. Porque yo, gracias a Dios, y a un mexicano, soy lo que soy hoy en día. Porque ese mexicano fue quien me enseñó a trabajar cuando yo tenía 18 años. Que me metí con los seguidores de Carlos Espina. Por supuesto que lo hice. Porque tenía que darle donde más le duele. Que son sus seguidores. Porque si Carlos Espina, si sus seguidores, no es nadie. Yo dije que nomás que le iba a responder una única y última vez. Y lo hice. Y no le voy a volver a responder. ¿Me sacó otro video? Me vale. Pero también les voy a decir a ustedes una... ¿Cuál es la disputa entre el creador de contenido, Carlos Espina? Yo lo conozco inclusive en persona. ¿Y qué pasó? Cuéntenle el chisme. Una cosa. Mexicano. Miren. Para nadie es un secreto que este país lo levantan los mexicanos y los centroamericanos. Ah, ya sé. Miren, el título dice. Venezolano ya le dio miedo y ya habla bien de los mexicanos. O sea que antes hablaba mal. Estoy perdida. Claro. Pero yo en mi vida sería capaz de hablar de México. ¿Saben por qué? Porque yo tengo familiares mexicanos. Y hablar de esos familiares mexicanos o hablar de México sería también hablar de mi propia familia. Entonces, métanse la lengua donde no les quepa y agarren y piensen un poquito. Porque este venezolano se los dice de frente. Siempre lo va a decir. Viva México, cabrones. Pero ya se puso pesado el ambiente. Ya empezó a utilizar un lenguaje complicado. Tampoco me voy a dejar echar bromas. Ni tampoco me voy a dejar echar... Me voy a dejar escribir. A dejar que me escriban lo que me escriben. Y yo quedarme callado. Se olvidan. Y eso que me están comentando. Los llamo mexicanitos. Porque eso que me están comentando. No son más nada que la basura que hay en este país. Así de sencillo. Hagan la diferencia. ¿Qué? Estoy como... ¿Qué? ¿Cómo así que la basura de este país? ¿Qué le está pasando? ¿De qué le está hablando? Ah, por eso dicen aquí los comentarios. Miren, dicen. Ya no te arrepientas. Ya te metiste. El mundo es muy chico y las piedras robando se encuentran. Entonces tienes un hermano gemelo. ¡Ah! Parece ser que sí está hablando mal primero. ¡Ah! Bueno, veamos al siguiente videíto, señores. Este al parecer sí es muy positivo. Una colombiana hablando del México. El mexicano es un dador. Tiene alma de servicio. Totalmente. El mexicano te ayuda. El mexicano... Tu casa, mi casa. Yo no entendía. No, cuando vuelvas vamos a tu casa. Y yo... Pero si yo no vivo acá. Hasta el momento también es eso. Es un dador. Esa expresión de mi casa, tu casa, yo tampoco la entendí al comienzo. Cuando ustedes empezaron a escribir, cuando recién abrí el canal, yo decía, guau, eso fue lo que más me causó impresión. La amabilidad de la gente, el cariño de la gente, el tomarse el trabajo de explicar su cultura, digo, guau, admirable. Y de ser tan humildes, ¿no? Muy servicial, es muy amigable. Obviamente también va como tú lo trates. Y eso me encantó. La servicialidad de las personas. Ese don de servir y ese don de estar. Guau, qué chévere los comentarios dicen aquí. Colombians always will be loved by Mexicans. Las colombianas siempre serán amadas por los mexicanos. Dice que les gusta el acento colombiano. Hay muchos comentarios en inglés. ¿Por qué? Uno esperaría que fueran en español. Pero no sé, curiosidades de la vida, muchachos. Veamos el siguiente. Este es de Raulito Show Canal en las playas. Dice, argentinas opinan de los mexicanos. Uy, se va a poner difícil esto. Escuchemos. Mexicanos. Bastante pesados. Sí, bastante pesados. Algunos bastante pesados. Keri, la verdad te lo digo. Sí, no, dime. Eso es justo lo que queremos escuchar. Sí, bastante pesados. ¿En qué sentido? Es como tipo le decís no y no entienden. Ok. De hecho, ahorita me dijeron que no querían grabar. Yo le dije, vamos a grabar, vamos a grabar. Claro. Y grabamos. Y grabamos. Y grabamos porque no hiciste. Sí. No, pero bueno, a ver. Siguiente pregunta. No dijeron guapos, ¿verdad? Atractivos, ¿no? No, no me parecen atractivos. Todavía no vi ningún atractivo. ¿Cuántas? ¡Wow! Impresionante estas muchachas. Y bueno, pueden ser incluso señoras, no sé cuántos años tengan. No tienen idea de lo que pueden hacer las redes sociales. No entienden, no conocen. Ay, no hemos visto ningún atractivo. ¡Wow! ¿Acaban de llegar hoy? No. Llegamos hace poco, igual 20 días. Sí, 20 días. O sea, están en México. A ver, la ironía, ¿no? Están en México y no están hablando bien de los mexicanos. Qué estrés, ya me estresé. ¿De vacaciones o a vivir? Vacaciones. Bien. De vacaciones. Yo acabo de ir a Buenos Aires y... Buena onda. La verdad, las opiniones eran parecidas. Son demasiado difíciles las argentinas en cuanto a... Siempre siento que tienen un criterio muy duro. Sí. O sea, muy... Bastante. Exigente. ¿Qué se creen? O sea, discúlpenme. Inalcanzables. Esas inalcanzables son las que peor terminan. Pero qué atrevida. De verdad, qué atrevida, ¿eh? Atreverse a hablar mal de los mexicanos con un mexicano en territorio mexicano. No inventes, compañera. No inventes. Sí. Pero bueno, está bien. Muy exigentes. Sí, sí. Cuando ustedes van a... Somos muy exigentes, ya saben. Con eso hay que tenemos ínfulas de descendencia europea. Ay, por favor. No, ya, ya. Me estoy encabronando, señores. Que no se note. ¿Se atrae bien la iniciativa? Van y le hablan o no. No, no. Siempre esperar que el otro me busque. Eso hablábamos. No, no, no. Yo no puedo creerlo. No, esto no es real. Esto no puede ser real. Dice ella, no, no, no. Yo siempre esperando a que el otro me busque. No, esto tuvo que haber sido actuado. No puede ser real. No puede ser. No puedo creerlo. Con razón dicen que son demasiado alzados los argentinos en general. Puede que hayan excepciones. Puede que no todos sean así. Pero escucho esto y me quedo impresionada. Muchachos, me imagino que esto debe haber una versión larga, completa de la entrevista. No sé cómo interpretarlo. No quiero hablar mal de una mujer, pero miren los comentarios, mirenlo. Para que no digan que soy yo. Por acá dice, jamás hablaría así de un país que voy a visitar. Exacto, exacto. ¿Qué hacen allí si no quieren estar aquí? A ver, ¿qué más dice? Las primas, las primas humildes de Ángela Aguilar. ¿Se acuerdan ustedes que Ángela Aguilar cuando Argentina ganó salió a decir que ella era 10% Argentina o 20% Argentina? No sé, y se la montaron desde ahí. Wow, impresionante. Dice, cordobesas hasta el hueso. O sea, de Córdoba, de Córdoba, Argentina. A ver, ¿son presumidas o odiosas las mujeres de allí de Córdoba? Wow. Dice, los comentarios son la descripción exacta de lo que dicen ellas. Están hablado y aparte hermosas, ¿ok? Argentina lo más. Fueron muy amables, jajaja. Llevan su cultura al mundo los mexicanos. Wow. No sé, no sé, no sé. Me he quedado sorprendida, la verdad. Y un poco molesta. Tengo que aceptarlo porque me cuesta creer que hayan mujeres o personas que se crean superiores a los demás por X o Y motivo. Porque crean que tienen ínfulas de descendencia europea o porque se crean que son blanquitas, rubias y hojas azules. No sé cuál sea su razón. Pero nada es para siempre. Ni la belleza, ni la juventud. Nada. Todo acaba. Todo termina. Entonces, no sé, no le encuentro mucho sentido a este tipo de comentarios. Y sí me generan como incomodidad y pena ajena y todo. O sea, si no lo sientes en tu corazón y en tu alma, pero es por lo menos por respeto al país que estás visitando, pues quédate mejor, calladita, te ves más bonita. Esa es mi opinión. No sé si estoy ya generando incluso más controversia. No sé, señores. ¿Ustedes qué opinan? Hay comentarios y opiniones muy divididas. Como siempre, los leo aquí en los comentarios. Recuerden que si me quieren apoyar, pueden dejar ese like. Suscríbanse al canal y activen la campanita. Nos vemos en todas mis redes sociales. Alexa López Colmi. Mi corazón es mexicano. Mi sangre colombiana. Nos vemos en un próximo video, señores y señoras. Chao, pues. A ver, nos fuimos.